Llegaron los bomberos a pagar el fuego Trataron y trataron, pero no pudieron Llegaron los bomberos a pagar el fuego Trataron y trataron, pero no pudieron Cuando llego que predican, yo me pongo muy contento Cuando llego que predican, yo me pongo muy contento Porque sé que Jesucristo mandó palabras del cielo Porque sé que Jesucristo mandó palabras del cielo Por la mañana temprano, yo le pido una oración Por la mañana temprano, yo le pido una oración Y siento una cosquillita dentro de mi corazón Y siento una cos... ¡Ja, ja, ja! ¡Dentro de mi corazón! Siento el fuego bajando esta Siento el fuego bajando esta Cuando yo andaba en el mundo, siempre lleno de tristeza Cuando yo andaba en el mundo, siempre lleno de tristeza Y ahora tengo a Jesucristo y siento el fuego que me quema Y ahora tengo a Jesucristo y siento el fuego Siento el fuego bajando esta Bajando, siempre lleno de tristeza Siento el fuego bajando esta Siento el fuego bajando esta Siento el fuego bajando esta Para que seguir buscando la riqueza de este mundo Sé que cuando Cristo venga nos iremos todos juntos Sé que cuando Cristo venga nos iremos todos juntos Cuando vine a Jesucristo, Él me dio la fortaleza Cuando vine a Jesucristo, Él me dio la fortaleza Me limpió de los pecados y me dio la vida eterna Siento el fuego bajando esta Siento el fuego bajando esta Cuando veo a mis hermanos, yo le pido a Jesucristo Cuando veo a mis hermanos, yo le pido a Jesucristo Que mantenga dentro de ellos ese fuego encendido Que mantenga dentro de ellos ese fuego encendido Siento el fuego, bajando esta Siento el fuego, bajando esta Siento el fuego, bajando esta Aquí, aquí Siento el fuego, bajando esta Dentro de mi Siento el fuego, bajando esta Búscalo ya Siento el fuego, bajando esta Lo va a sentir Llegaron los bomberos